Multimedia Michoacán, información y contenido multimedia. Pero ya con estas cosas, más se motiva uno también y le da alegría a uno que se ha visto también de esa manera y que pueda seguir ayudando y que ojalá que las cosas se sigan dando para que podamos hacer grandes cosas, no nada más en Conalep, sino en muchos lugares. Mi respeto, mi reconocimiento para ellos, yo no puedo opinarles ahí porque no, la verdad que qué bueno. Ojalá que se fijen en todo lo bueno que hago y que traten de hacer las cosas buenas que hacen. Multimedia Michoacán, información y contenido multimedia.